Estas? Puta la música. Round 2! No, este es como... ¡Dale! 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 ¡Puta madre! Ese es diferente... ¡FIGHT! ¡FIGHT! En italiano, en español... Vos corres por el nado... Después lo vendes... ¡FIGHT! 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 Este es el campeón de arco nacional ¡Este digo! ¡Claro! ¡Va, va! ¡Dale! ¡A ver! ¡Busca el Inga! ¡Las costillas! ¡Buscale a la paliza! ¡Las bolitas! ¡Joder! 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 ¡Pareche! ¡Oh! ¡Casi entra! ¡Es algo! ¡No, no, no! ¡FIGHT! ¡UN GACHO! ¡UN GACHO! ¡UN GACHO! ¡Esa! 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 ¿Viste vos, Víctor? ¡No, boludo! ¿Cómo se prende? Voy solo, loco. ¿Cómo se prende acá? La última rama. ¡Eh, Bájaros!